La alcaldesa mayor Claudia López entregó el segundo laboratorio clínico más grande de la ciudad. Tatiana Zanabrio, usted tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Este laboratorio tiene la capacidad de analizar 180 mil muestras al mes, tanto de exámenes relacionados con el COVID-19 como de otras enfermedades, específicamente en torno al coronavirus. Se puede decir que si una persona se toma una prueba PCR y se analiza en este laboratorio, su resultado saldrá de 15 minutos a máximo dos horas. Su objetivo también principal de este laboratorio es beneficiar habitantes de las localidades de Sumapaz, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. La Surred Sur ahora cuenta con uno de los laboratorios más avanzados de la ciudad. Hoy estamos poniendo al servicio el nuevo servicio de laboratorio del Tunal, que queda siendo el más moderno de Bogotá junto con nuestro laboratorio de salud pública en la sede central de la Secretaría de Salud. 180 mil muestras se podrán analizar en este laboratorio, tanto de exámenes relacionados con enfermedades respiratorias como de otras. Pasar de esa antigua metodología de cultivos a la nueva metodología y equipos que se tienen aquí de biología, de biología molecular, nos permite saber en 24 horas qué tiene el paciente, diagnosticarlo oportunamente y tratarlo bien desde el principio. Eso, por supuesto, salva vidas. La administración distrital manifiesta que el diagnóstico rápido es un avance en medio de la pandemia, pues el análisis de los testeos ahora pueden tardar de 15 minutos a máximo dos horas. Seguimos trabajando en mejorar la capacidad de cuidado, no solamente del COVID, sino en general de las demás enfermedades y de los temas de salud pública, que son nuestro gran, gran desafío en este momento. La ampliación de capacidad de este laboratorio tuvo un costo de 400 millones de pesos. La Secretaría de Salud informó que se espera hacer lo mismo en la Surred Norte, probablemente en el Hospital Simón Bolívar.